El día de ayer recibimos la grata visita de nuestra amiga Lady Guillén. Pero grande fue la sorpresa cuando en medio de la conversación lanzó una bomba. ¡Y qué bomba! Y me acordaba todo lo que tuve que hacer yo para querer nuevamente en el amor. Y una de las cosas que hice fue mandar investigar a mi pareja. Yo mandé investigar antecedentes penales, antecedentes policiales. Menos mal que después de la respectiva investigación, Lady no encontró nadita y ahora es feliz al lado de su pareja. Pero si recordamos un poquito, no es la única que ha aceptado públicamente que ha tenido que acudir a algún método espía para quitarse inseguridades. Como Toño Centella, quien tenía algunas sospechas de su esposa. Yo tenía mis sospechas, tenía mis dudas y no sabía qué hacer. Me vi indiferente, ya no era la misma de antes. En la madrugada se pasaba a otro cuarto y hablaba y hablaba y chatea. Entonces ya yo tenía que... Si le decía de frente algo, me iba a decir que no. Toñito escogió nuestro programa para confesar cómo descubrió la supuesta infidelidad de su pareja. Tenía mis dudas y no sabía qué hacer. Y utilizamos el dron espía también para resolver el caso de Toño, así para esa tramposa que fue descubierta. Otra que se la sabe toditas es Milena Zárate. Ella tiene todos los secretos para recuperar conversaciones borradas de WhatsApp. Así que si no sabe el truco, mucha atención. Es la primera vez que yo le reviso a darle una conversación. A veces borra. Pero si la borra yo le recupero lo borrado, tranquilo. No, no, no. ¿Cómo recuperas un mensaje que borraste? Eliminan el WhatsApp y cuando lo vuelvan a instalar pone recuperar archivos borrados. Y ahí te aparece todo lo que hayan borrado en ese instante. Todo. Y un caso también muy conocido fue el de Silvia Cornejo, la ex conductora de televisión. No pudo más con sus inseguridades y no encontró mejor solución que ponerle un GPS en el auto a su esposo. Y bueno, esto fue lo que pasó. Silvia Cornejo chocó el auto de su esposo y él la denunció por violencia psicológica. Sin duda alguna, hay muchos métodos que nos ayudarían a descubrir una mentira. Pero cuidadito, ceñito, porque no se olvide que el que busca, encuentra. Así es, el que busca, encuentra. Esto nos hemos mirado porque yo no he visto lo que dijo Milena, es verdad. Sí. ¿Puedo, o sea, digamos, alguien borra un mensaje, ¿no? Borra, 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 vaciar el chat. Tú desactivas el WhatsApp, lo vuelves a activar. Para que la gente entienda. Hago X, lo borro y lo vuelves a activar. De Play Store. Y ahí le das reiniciar a todo y recuperar toda la información. Ahí es donde recuperas todos los videos. Recupero todo lo que borró. Todo lo que borró lo recuperas. Mira, ¿ves? Y eso es bastante... Escuchen, chicas. Para eso no se respalda el WhatsApp. Hasta los audios se recuperan. ¡Los audios! Si Milena dijo, ¿se puede clonar el celular? Milena también dijo una vez o me dice a Clu, no me acuerdo quién dijo. Claro, lo que puedes usar es el WhatsApp web, ¿no? Que puedes clonar el celular o tu esposo por un par de días y también puedes ver ciertas cositas. ¡Uy, chicas! Bueno, quiero que...